Hoy nos vamos a las profundidades de nuestro Perú, Incahuasi, un rinconcito de nuestro planeta. Cada pueblo, cada familia, tiene una peculiar forma de recibir un familiar. En esta ocasión, una bienvenida a un hermano que vuelve de muchos años. Para ello, prepararemos una rica pachamanca. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en otro video más. Hoy vamos a preparar una rica pachamanca. De hecho, tenemos motivos para festejarlo. Ahí está mi hermano, acaba de llegar de la ciudad de Lima, juntamente con la familia. Y hoy vamos a preparar pachamanca. Aquí ya estamos calentando ya las piedras. En unos minutos más ya va a estar listo. Ahí está Liz también. Hoy día nos va a acompañar. De hecho, ella también ha puesto parte del condimento, ha preparado la salsa, en fin. Ahora vamos a preparar una pachamanca de chanchito. Así que amigos, por favor, continúen en esta aventura. Para esta ocasión, nos vamos hasta la chacra, a un kilómetro de distancia de la casa. Para pasar un día junto a la naturaleza y al aire puro. Ya que estamos en el campo, vamos a recorrer a las prácticas ancestrales. Preparamos los condimentos con la ayuda de un batán, tal como lo hacían nuestros ancestros. Y con el condimento listo, nos toca sazonar la carne siguiendo los consejos de mamá. La carne acompañaremos con unas deliciosas papas cultivadas de manera orgánica en la huertita familiar. Ahora que tenemos todo listo, vamos al siguiente paso. Enterrar la carne y las papas, y luego esperamos una hora aproximadamente para que se cocine. Luego de una hora de espera, por fin tendremos que desenterrar la deliciosa pachamanca. Es nuestra primera experiencia haciendo este delicioso arte culinario, que se practica en diferentes regiones de nuestro Perú. Esperar una hora aproximadamente valió la pena, ya se sentía ese aroma delicioso a una rica pachamanca. Teníamos que sacar la carne y las papas que estaban cubiertas por hojas de pijao y las piedras calientes. Se acercaba la hora de servir, nuestras porciones y quien mejor para esta tarea, la matriar que a la familia, la mamamarse, como lo llamamos, de cariño. Siempre con ese entusiasmo y amor que tuvo hacia sus hijos, que hoy estaban para disfrutar juntos después de un buen tiempo. Llegó la hora de disfrutar esta delicia familiar. Qué mejor que la familia esté unida alguna vez para disfrutar juntos de un día como este. Seguramente ustedes también tienen una forma de celebrar un día familiar según sus costumbres de cada región. Finalmente, lo más importante es disfrutar cada momento y qué mejor al lado de nuestros seres queridos. Para más contenidos como este no olvides seguir nuestra página. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!